Dios va a hacer cosas grandes con este pueblo. Yo lo sé, yo lo siento en mi espíritu. Pero va a ser para que el día de mañana podamos decir a su nombre gloria, a su nombre honra y a su nombre toda la alabanza, porque solamente Él merece todo, todo el crédito. No los músicos, no los predicadores, no los pastores, no los diáconos, no las intercesoras. Aunque juegan gran parte en ello, pero sabemos que es Dios el que edifica la casa. Y si Él no edifica, en vano trabajan los edificadores. Y sabemos que Él es el que tiene las llaves, que abren las puertas, que nadie puede abrir. Que ningún hombre, ninguna potestad, ningún principado puede abrir. Y Él tiene las llaves que cierran las puertas, que nadie puede cerrar. Aleluya, lo que Dios abre, nadie cierra, y lo que Dios cierra, nadie abre, aleluya. Yo creo que en este año, Dios va a cerrar puertas en tu vida. Va a cerrar puertas, cosas que antes venían a ti y se colaban y se metían, ya no más se van a meter, porque ahí va a cerrar puertas, donde el enemigo ya no va a más poder meterse a hacer sus travesuras. ¡Amén! Porque Él está cerrando la puerta. Aleluya, Él está cerrando la puerta. Y ya le puso llave, ya le puso candado, y ahí nadie entra. ¡Aleluya! La puerta de la pobreza, la puerta de la calamidad y de la enfermedad, está siendo cerrada, para que ningún espíritu de enfermedad, para que ningún espíritu de pobreza y de calamidad pueda entrar. Aleluya. Así cuando el espíritu de muerte se movía en Egipto, y quería entrar a las casas de los israelitas, y cuando quería entrar ese espíritu de muerte, para matar a los primogénitos que habían allí, se tocó con la que la puerta estaba cerrada. ¡Aleluya! Estaba cerrada, y estaba cerrada con un candado, un candado que era la sangre del cordero, la sangre del cordero, era el candado, era el sello, donde ningún demonio, ningún diablo puede entrar. ¡Aleluya! Porque lo que Dios cierra, nadie abre. Lo que Dios cierra, nadie abre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero otras puertas se van a abrir. Porque Él está cerrando una, y está abriendo otra. Y se está abriendo la puerta de la prosperidad espiritual. ¡Aleluya! Del avivamiento. La puerta del avivamiento. La puerta de la bendición económica. La puerta de la prosperidad en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! ¡Aleluya! La puerta de oportunidades. ¡Aleluya! La puerta de negocios. La puerta de crecimiento espiritual y físico. La puerta de sanidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y sabe qué? El diablo quisiera cerrar esa puerta. Él quisiera cerrarla y decirle, Dios, yo no quiero que más bendiciones entregan a los hijos de Dios. Yo voy a cerrar esa puerta. Y cada vez que viene a empujarla, no puede. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y que Dios con nosotros, quiere encontrar a nosotros. ¿Cuánto dicen? ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Aleluya! Así que, usted espere que algunas puertas se cierren y diganle, Gracias, Señor, por haber cerrado esta puerta. Y también espere que otras se abren y digan, Gracias, Señor, por abrirme esta puerta. A donde tú abras, yo entro. A donde tú cierres, yo ahí me quedo. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! ¡Un aplauso al Señor! ¡Un aplauso al Señor! Porque Él es digno de toda gloria y toda honra. ¡Aleluya! ¡Levante sus manos!